No puedo quitar mis ojos de ti, canción de Matt Monroe No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya viajado hasta mi, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando en que voy a amar Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar, mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez Difícil es ser y existir, sin ti no quiero vivir Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Te quiero mucho, mi bien compréndelo Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Dígote la verdad, te quiero mucho Y pido sin cesar que no me dejes Ya que te encontré, pues voy a amarte Siempre quiero amarte No puedo creer, no puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya viajado hasta mi, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando en que te voy a amar Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Te quiero mucho, mi bien compréndelo Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Te digo la verdad, te quiero mucho Y pido sin cesar que no me dejes Ya que te encontré, pues voy a amarte Siempre quiero amarte